Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, Scudria Ferrari manda un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos Y bueno, como sabemos, Imola lució como la época dorada, como el gran premio San Marino Aunque lamentablemente los resultados no acompañaron y los del equipo rojo no pisaron el podio Bueno, vamos a hablar un poco de aquello Toda Bolonia, por no decir Italia, se entera se vistió de gala para recibir la primera competencia europea de la nueva generación de la Fórmula 1 Y bueno, el momento no podía ser más idílico Un coche de Scudria Ferrari había ganado dos de las tres primeras competencias Y el restante había finalizado en la segunda plaza Apuntando las previsiones que el trazado, que el circuito en Sodino Ferrari beneficiaría a los del conjunto rojo Como sabemos, los tifosi llenaron las gradas en los mejores años del alemán Michael Schumacher Pero desafortunadamente, por primera vez en lo que va de esta temporada Ningún monoplaza de Scudria Ferrari subió al podio Por ejemplo, el español Carlos Sainz Jr. tuvo un contacto en la primera curva Que lo dejó emplazado, empasando la grava Esto por el accidente que tuvo Daniel Ricciardo Y Charles Leclerc luchando por la segunda plaza Sufría un trompo que le hizo pasar por los boxes para reparar su monoplaza F175 Perdiendo además muchos lugares No extraña por tanto que Scudria Ferrari de manera oficial haya querido mandar un mensaje de agradecimiento A todos sus fanáticos con el lema Gracias tifosi, nos hacéis más fuertes Lo del equipo domicilado Maranelo Quieren ver el lado bueno porque afirman haber sido competitivo durante el fin de semana Y más importante, cabez fiables Señalando que sin embargo los rivales más cercanos Por no querer mencionar directamente a la Scudria Red Bull Racing Habían mostrado ser particularmente rápidos Estos ahora ya tienen la vista puesta en el Gran Premio Miami O sea O sea el nuevo Gran Premio Miami Donde esperan introducir algunas mejoras antes de llegar a Antes de un gran paquete de actualización que debería llegar De cara al Gran Premio España Que será en Barcelona Bueno Esto fue lo que dijo Esto fue lo que explicaba el team principal del equipo Con cuartel central domicilado Maranelo Matías Binotto recordando esta competencia Por supuesto que estamos decepcionados Porque queríamos un mejor resultado Frente a todos nuestros aficionados Fue una carrera difícil Nuestros pilotos no tuvieron salidas perfectas Posiblemente por estar en el peor lado de la pista La primera parada en boxes de Charles Tampoco fue la mejor Lo que significó que estaba De vuelta a la pista Sin la brecha Que podríamos haber permitido Defenderse Pérez Y luego cometió un error Al tratar de adelantarlo Bueno Bueno Carlos tuvo una Tuvo muy mala Carlos tuvo muy mala suerte la salida Y por segunda vez consecutiva No pudo terminar la carrera Es una verdadera pena No solo por los puntos perdidos Sino también porque Ha recorrido muy pocos kilómetros En los últimos Gran Premio Sin embargo No nos desanimamos Y seguiremos trabajando con tranquilidad Eso Fue lo que señaló Acerca de la carrera Del piloto español Unión de Madrid Bueno Y con esto Finalizó El máximo responsable De Scuderia Ferrari Queríamos darle a los aficionados Algo por Por lo que alegrarse Ya que llenaron las gradas Y las pelús Con un mar rojo Para apoyarnos aquí En Imola Naturalmente Estamos decepcionados Por no haber Haberlo logrado Pero habrá Otras carreras Y oportunidades Para ponerle Una sonrisa en la cara Ahora Esperamos con ansia Miami Y una nueva pista Lo que la convierte En una perspectiva Aún más convincente Seguiremos trabajando duro Para extraer todo el potencial Del F175 Y optimizar Las actualizaciones Que iremos introduciendo En las próximas carreras Y bueno Y con esto me despido Adiós Como si fuera Chao